Pero vamos a convocar a Mariano Fernández, que es economista, para que él nos cuente, nos describa esta realidad o estas preguntas que nos hemos hecho. Mariano Néstor Sula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Néstor? Bien, bien, todo bien. Bueno, estas preguntas que nos hacemos, ¿no? La fiesta de los mercados, ¿se refleja en la economía diaria? Es un poco más complejo, porque no necesariamente, o quizás en el corto plazo, pero todo tiene costos. Evidentemente, el gobierno eligió un camino, una estrategia de estabilización, y esa estrategia de estabilización incluye la alternativa de que exista la posibilidad de arbitrar en los mercados y obtener ganancias en dólares que no se dan en ningún lugar del mundo. Eso significa que yo puedo lograr estabilizar en el corto plazo, pero no me garantiza que yo pueda estabilizar la economía en el largo plazo, y no me garantiza que yo no tenga costos en términos de nivel de actividad. Con lo cual, es como jugar un juego muy peligroso, ¿no? Que vos dijiste, bueno, sí, está el dinero en enero para pagar la deuda. Antes que avance, te pregunto. La pregunta es, ¿qué pasa más adelante? Sí. No, no se estabiliza, cuando me dijiste no se estabiliza, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que no se estabiliza? No, 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 lo que digo es, es un camino de estabilización. El problema es que vos podés estabilizar en el corto plazo, pero podés generar las condiciones para generar desestabilización de precios y de la economía en el largo plazo. Ah, ah, bueno, a ver, ahora sí, explícame eso. Porque en algún momento, claro, en algún momento viene el periodo de toma de ganancias, es decir, todos aquellos, todos los que pusieron dinero en el mercado financiero quieren sacar y retirar ganancias. Salen. Yo hago ganancias. Quieren salir por el cuello de botella. Con tasa, claro, exacto, el fenómeno de la puerta 12. Yo entro con tasa, el dólar está planchado, y en algún momento, como mi unidad de referencia es el dólar, quiero convertir mis ganancias en dólares, porque yo contabilizo mis ganancias en dólares, y es el momento donde todos salen, donde no le van a hacer el rollover, donde no le van a renovar la deuda al tesoro. Y ahí es donde la estabilización desaparece. Con lo cual, decir que uno estabiliza y que esa estabilización en el corto plazo se puede sostener en el tiempo es medio peligroso. Es decir, es un juego peligroso, muy peligroso. O sea, pero cuando todos quieran salir, ¿van a demandar dólares? Exacto, bueno, ahí está el punto. Cuando todos quieran salir, lo que tenemos es nuevamente un salto en la brecha si tenemos cepo. Si no llegáramos a tener cepo, tenemos un salto cambiario, bajo un tipo de cambio flotante, o pérdida de reserva si eligiéramos, no sé, soltar el cepo y tener un tipo de cambio fijo. Cuando todos salen, ¿salen con Blue o salen con Oficial? Bueno, por eso, depende del sistema monetario que elijamos. Sería, si yo salgo y estoy con cepo, eso sale a través del dólar de contado con liquidación o el dólar MED. Y eso derrama sobre el dólar Blue. El dólar Blue es un mercado muy chiquito, no es tan relevante. Pero es relevante porque el almacenero y el quiosquero y todos lo miran. Claro, es relevante para el dólar ahorro. Va al alfajor, digamos, no será relevante, es chiquito, pero va al alfajor. Exacto. Pero los mercados son los que determinan la tendencia. Si vos mirás, la evolución de los dólares financieros son los que determinan el juego del dólar MEPO, el dólar de contado con liquidación, ¿no? Que implica operaciones en el mercado de bonos, en el mercado de acciones y en los mercados. Lo que te decía es, si yo sigo con el cepo, lo que vamos a encontrar es que la salida se da a través de estos instrumentos financieros, de estos dólares paralelos que tenemos, que son dólares financieros. Entonces la brecha va a pegar un salto. Y si llegara a pasar eso, bueno, eso es una devaluación, es decir, un desdoblamiento cambiario, las puntas de las brechas se alejan y ahí hay impacto sobre los precios seguros, ¿no? Ahora, si vos agarrás el manual. Si dijéramos, sí. Sí, si vos agarrás el manual, ¿cuándo deberían salir? ¿Cuándo se debería romper ese círculo de ganancias? Si yo tuviera esa respuesta, sería multimillonario. Claro, yo te seguiría y sería medio millonario. Claro, lo que yo te puedo decir como economista, como académico, como economista serio, si yo no soy consultor, es que indefectiblemente tiene que venir eso, porque no podemos tener ganancias en dólares que quintupliquen o sextupliquen las ganancias que uno puede obtener en otros mercados. Es decir, esto tiene que arbitrarse en algún momento. Entonces, ¿cuándo? Y bueno, no sé, puede ser en diciembre, puede ser en marzo o podemos aguantar a junio. Lo que sí te puedo decir es que cuanto más tardemos en que estos operadores empiecen a tomar ganancias, peor va a ser el palo que nos vamos a pegar, porque mayor es la distorsión. Ahora, ¿tengo métodos para seducirlos para que se queden? También, yo escuché o leí de cambiarle la deuda actual por otra nueva. Bueno, ese camino a mí no me gusta tanto. Ese camino es el camino de, te tiro la zanahoria adelante, pero en algún momento, como te dije, yo me canso y no te acepto eso, o empiezo a jugar con la tasa. Hoy estamos en un veranito, están bajando las tasas. La tasa de política monetaria la acaban de bajar. La tasa de renovación de los bonos se está manteniendo más o menos estable, con lo cual los próximos meses, las próximas semanas, posiblemente en las renovaciones de las LECAPS tengamos menores tasas de interés. Pero eso es porque es un veranito hoy. Más adelante vamos a empezar a ver que ajustan por tasa, más adelante vamos a ver que ajustan por tasa y por plazo, y en algún momento... ¿Qué ajustan por tasa? Los distintos instrumentos financieros, el distinto portafolio de bonos que ofrece el Tesoro. Lo que te digo es, y en algún momento eso se acaba, y el mercado no te acepta ni más tasa ni menos plazo, y es cuando toman ganancias, salen y se reconvierten y cambian la posición de sus portafolios. Y ahí es donde viene el salto. ¿Eso y una corrida es lo mismo? Claro, sí, 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 sí. Yo lo llamo un salto cambiario, implica que vos deshacés posiciones en bonos en pesos y te vas a una posición a esperar a ver qué sucede y te vas a dólares. Sí, o activos dolarizados. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es una corrida tradicional porque estamos en un cepo. Y cuando hay cepo, no es que el Banco Central te está liquidando reservas. Por eso te decía, eso depende del sistema monetario que tengamos. Para mí el camino tiene que ver con aceptar la volatilidad del mercado, no vivir con una volatilidad, ¿cómo es? ¿Cómo diría? Constante. Falsa. Sí, no, con una volatilidad impuesta. Sería una baja volatilidad impuesta. Es decir, porque el punto del cepo es, yo tengo blanqueo, rollover de deuda, instrumentos que me permiten hacer carry trade, es decir, obtener ganancias en pesos y después poder convertirlas a dólares y tener una tasa de interés en dólares altísima. Pero eso es porque hay cepo, es decir, los capitales entran porque no están saliendo. Cuando yo le doy la posibilidad de que puedan salir o por la pequeña canilla en la que pueden salir, que son los dólares financieros, bueno, ahí explota. Para mí lo que habría que hacer es liberar las restricciones del mercado cambiario, sincerar la economía en ese sentido, que el tipo de cambio converja a su valor de equilibrio, que yo no sé cuál es, y esencialmente que el tesoro, a través de su mejor comportamiento fiscal, es decir, acciones reales, su cronograma de regulación de la economía, todo esto es lento, y empiece a bajar el riesgo y la tasa de interés empiece a bajar, pero no como una situación de desarbitraje de mercados a través de un negocio impuesto, a través de un cepo. Pero bueno, eso implicaría salir a bailar con un poco más de inflación, salir a bailar con lo que hoy para el gobierno es un logro que no sería tan logro, tampoco sería tan catastrófico. Lo que pasa es que está tan ajustada la relación salario-precio, está tan ajustada, está tan mal esa relación, que tocar precios es tocar salarios. Bien, pero hay un tema. En los últimos ocho meses, diez meses, en octubre no, sí, un poco más, desde octubre del año pasado, sí, un año, lo que observamos es apreciación del peso, es decir, el tipo de cambio subió mucho menos en todas sus versiones, subió mucho menos de lo que subieron los precios, con lo cual tenés apreciación cambiaria. Es una apreciación cambiaria falsa, porque es como te decía, es dinero que entra en cepado, que no puede salir. Claro, correcto. Por lo tanto, si yo suelto las restricciones cambiarias, parte de esos capitales van a salir. Y eso implica que el aumento, el aumento del tipo de cambio tiene que superar el aumento de la inflación, porque tiene que convalidar un tipo real de cambio más alto. Dicho de otra manera. ¿Desde cuándo? No sé, si el tipo de cambio... No, bueno, más o menos, pero uno no sabe, está mal también decir cuál es el tipo real de cambio de equilibrio. Lo que sí está claro es que el proceso de apreciación del peso de 80% en los últimos 10 meses es raro, no es normal. Eso no significa que haya un 80% de atraso cambiario, no es lo mismo, ¿no? Eso mismo, ahí está el punto, no lo sé eso. Claro, eso lo va a decidir el mercado. Lo que es raro es la apreciación en 10 meses de 80%. Después, que converjamos a un 40% más, lo que te estoy diciendo es, si el tipo real de cambio tiene que subir 40% los precios, el nominal, si el tipo de cambio nominal sube 40%, entonces los precios quedan clavados. Entonces, ahí podría ser que un cambio, un movimiento, el tipo de cambio a través de una unificación cambiaria y una flotación, posiblemente no tenga impacto inflacionario. Yo creo que algo de impacto inflacionario va a tener, con lo cual, algo de inflación vamos a tener, porque estos procesos siempre tienen cuestiones inerciales, pero no vamos a una aceleración inflacionaria, vamos a un golpe de inflación que no va a ser tan alto como el que teníamos el año pasado a esta altura, pero implica salir de este 3 y pico, 4%, que es lo que está mostrando el gobierno hoy. Ahora, ¿cómo los 18 mil millones de dólares que entraron por blanqueo se pueden utilizar para normalizar esta situación que estuviste describiendo hasta ahora? ¿Hay manera o no? Espera, primero precisemos algo. El dinero que entró por blanqueo es dinero del sector privado. Sí. No es dinero que compra el tesoro o que adquiere el banco central. pero como el tesoro lo puede poner con algún incentivo, con algún atractivo en circulación. Yo no tendría. No, bueno, la única forma es generando condiciones de estabilidad y generando condiciones de perdurabilidad en el tiempo. Y eso con CEPO es muy difícil de lograr. Claro. Porque entraste a la plata y no sabes cómo la vas a sacar. Si yo te doy garantías de que podés sacar la plata cuando quieras y bueno, si hay confianza y si hacen las cosas bien, posiblemente esos 18 mil millones no salgan y posiblemente entren capitales. Claro. O esos 18 mil millones de dólares se inviertan en producción. Qué sé yo. Claro. Por eso digo. O incluso entren más. Pero siempre que, para mí, en términos de política pública, política monetaria y fiscal, hay que jugar siempre con la hipótesis pesimista. ¿Por qué? Porque si yo juego a la hipótesis optimista digo, bueno, listo, va a salir todo bien. No. Siempre tengo que jugar con la pesimista. La pesimista es, bueno, vamos a suponer que esos 18 mil millones se vuelven a ir. Bueno, no hay problema. Que se vayan. pero si yo genero las condiciones de largo plazo en algún momento vuelven y van a volver para siempre. El para siempre es largo plazo, ¿no? Sí, ahora. Para Argentina largo plazo con que entren para inversiones de 10 años ya es largo plazo en Argentina 10 años. Ahora, para los que tienen ganas de invertir hoy no es un buen momento para entrar a la burbuja, a la fiesta financiera. Hay muchos riesgos. Porque se puede acabar en cualquier momento. Ayer leí una nota, por ejemplo, de que los fondos, los hedge funds y eso están divididos. Aquellos que esencialmente toman en las colas alto riesgo y entran a Argentina pero quienes están, quien tienen que manejar porfolios de inversión con fondos de pensión y eso no entra ni loco en Argentina porque saben que es muy volátil. Es decir, podrían tener hoy ganancias gigantescas pero no saben cuándo se acaban. Entonces, como los procesos esos son tan volátiles no entran. Lo que tendríamos que apuntar es que a esos fondos sean los que entren. Que no sean los de capitales de riesgo, es decir, de los fondos buitre como se los llama mal, sino que sean los fondos de pensión los que entren y que inviertan en largo plazo. Eso es lo que nos puede dar la estabilidad. Ahora, estamos en un dólar barato entonces, es un buen momento para comprar dólares. ¿Qué dólar conviene comprar? ¿El contado con liqui? A ver, yo no soy un financista pero los financistas deberían aguantar un poquito para comprar dólares. Seguir jugando con las lecaps, seguir jugando con CDR, seguir jugando con papeles financieros, por lo menos por 30 días más. Por eso, Argentina uno mira 30 días. 30 días con riesgo de que venga la salida. Todavía no veo un riesgo fuerte, es más, creo que falta todavía para que no le hagan rollover de la deuda y eso. Pero es un riesgo que hay que apuntar porque en algún momento pasa. Claro, perfecto. Bueno, buenísimo, un montón de explicaciones que no conocíamos y que nos han servido muchísimo. Mariano Fernández, economista, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.